... Gracias por venir. Esta noche voy a dedicar esta canción a los dos leones que fueron asesinados de forma impune en el zoológico hace alguna semana atrás y también quiero dedicar esta canción a toda la gente que día a día defiende la vida de los animales. Esta canción se llama Al inocente hay que proteger. ¡Buenas! Al inocente hay que proteger. 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 Oh, 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 oh.